Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Alex y este es su canal Alex Crypto Pro y en este nuevo video tenemos esto para poder reclamar tokens del Airdrop de la fundación de Aptos 150 tokens que actualmente cada token está rondando su precio por los 7.5 dólares que son más de 1000 dólares que se puede reclamar por haber realizado esta tarea durante el mes de septiembre en el canal publicamos contenido para poder ganar Airdrops entonces en esta ocasión estuvimos publicando esto en el canal de anuncios que tenemos en Telegram donde teníamos que realizar las siguientes acciones teníamos que reclamar un NFT en Aptos en la testnet para poder probar esta red y con este NFT somos elegibles para el presente Airdrop entonces bien, el NFT por el cual están repartiendo el Airdrop es por haber tenido este NFT que lo estuvimos compartiendo la información hace un mes entonces muchas personas dentro de la comunidad ganaron este Airdrop y lo pueden reclamar entonces que es lo que teníamos que hacer en esta ocasión conectarnos con Discord, conectar a una cartera en este caso estamos utilizando la wallet de Petra que te daba la misma página a la cual accedíamos por acá mintiábamos el NFT, cambiábamos a la red testnet para poder tener nuestra billetera seleccionada y obteníamos Aptos también por medio de la PAUCET que nos daba en la misma página entonces bien, acá teníamos esta información y por la misma el día de hoy ya tenemos para poder reclamar este Airdrop de Aptos entonces bien, como vamos a reclamar este Airdrop primeramente lo que tenemos que tener es, bueno, el NFT entonces una vez que ya tengamos el NFT hayamos hecho la testnet vamos a cambiar a la MyNet actualmente nos encontramos en la testnet y lo que vamos a hacer es cambiar acá vamos a ir a opciones y aquí vamos a seleccionar la otra red vamos a cambiar de la testnet a la MyNet entonces cuando nos encontramos acá lo que tenemos que hacer es tener algo de Aptos ahora bien, podemos reclamar Aptos mediante la PAUCET que nos da el mismo Airdrop o también podemos mandarnos desde una cuenta de FTX bien, entonces para poder reclamar el Airdrop ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que ir a la página que les voy a dejar en la descripción del video y acá es donde vamos a asignar vamos a crearnos una cuenta y tenemos que crearnos una cuenta con la misma dirección o bien cuenta de GitHub o de Google que estuvimos creando cuando estuvimos realizando el Airdrop entonces yo lo estuve realizando por Discord entonces me estuve loggeando a través de Discord entonces después de loggear a través de la forma en la cual ustedes hayan creado su cuenta tienen que crear un usuario después de crear un usuario les va a leer el correo que tienen en su Discord entonces les va a llegar un correo y tienen que acceder a ese correo tienen que verificar su cuenta de Aptos y después tienen que conectarlo a su wallet con la cual estuvieron realizando el Airdrop actualmente con Petra si se puede reclamar a Airdrop con Martian que es la otra wallet si hay dificultades entonces posiblemente haya que esperar un poco más para poder reclamarlo con Martian entonces después de realizar eso de conectar con su wallet vamos a volver para acá y vamos a añadir fondos a la Houset ahora les menciono que para poder fondear su wallet de Aptos ustedes pueden fondearlo mediante la Houset les van a dar 0.025 Aptos o también pueden hacerlo desde FTX entonces les recomiendo que en caso de que no tengan dinero o fondos lo realicen mediante la Houset para poder reclamar así algo para poder gastar ya que para poder recibir el Airdrop se necesita algo de Aptos entonces una vez que ya tengan algo de Aptos en su wallet lo que vamos a hacer es reclamar el Airdrop vamos a ir para acá vamos a reclamar el Airdrop acá para poder conectar a su billetera tienen que aprobar algunos mensajes entonces después de aprobar van a poder conectarlo a su wallet y también cuando ya estén reclamando el Airdrop como lo vimos van a poder reclamar de esta manera entonces les van a llegar los 150 tokens de Aptos y como vieron me gasto algo de gas para el fin entonces con los 0.025 que se puede reclamar de la Fouset van a poder tener suficiente Aptos para poder reclamar el Airdrop ahora bien ¿qué es lo que pueden hacer con esto? pueden mandarlo a FTX o también pueden mandarlo a Binance entonces para poder mandarlo a Binance van a ingresar a su billetera y van a depositarlo a la dirección que les otorgue entonces en este caso para el caso de FTX yo puedo estar realizando este depósito puedo depositar acá podemos buscar la opción de criptomonedas y acá vamos a buscar a Aptos y acá vamos a copiar esta dirección y vamos a mandar desde nuestra wallet entonces acá podemos mandar pegamos la dirección y acá vamos a introducir cuánto queremos mandar vamos a mandarlo 150 entonces para este caso y vamos a realizar esta transacción bien amigos les comento que ya llegaron los fondos a la cuenta de FTX eso sí no les recomiendo depositar a FTX al menos por ahora ya que los depósitos están demorando demasiado me demoró casi una hora en realizarse el depósito pueden realizarlo directamente a Binance o también pueden realizar el depósito a su cuenta de MEXC entonces en estos exchanges es más rápido el depósito y pueden así aprovecharlo y realizar el depósito muchísimo más rápido ahora respecto a otra consulta acerca de la wallet de Martian para poder realizar el depósito a la wallet de Martian que también se puede reclamar el Aero desde esta wallet al menos tiene que tener más de 0.5 Aptos en esta wallet es decir pueden tener un Apto de retirar desde FTX hasta su wallet de Martian y van a poder reclamar el Aero sin problemas ya que está teniendo problemas por tener cantidades pequeñas de Aptos para poder reclamar si tiene menos de 0.5 seguramente no les va a dar el Aero entonces tienen que depositar al menos más de 0.5 Aptos a su wallet ahora bien acerca de Aptos del proyecto esto sí seguramente les va a interesar inicialmente está teniendo una circulación de 130 millones de estas monedas es decir que está teniendo un market cap una capitalización de mercado de más de cerca a un billón de dólares ahora bien comparando con su competencia inmediata que es Solana Aptos está teniendo como el 10% del valor de market cap que tiene actualmente Solana Solana está en el top 9 y Aptos si bien ha salido hace poco ya está en el top 56 de CoinGecko entonces esto es muy bueno para el proyecto y que seguramente puede escalar en los próximos años algunas posiciones ahora respecto a lo que pienso del valor de Aptos seguramente está cayendo bastante por la distribución del Aero que son más de 100.000 billeteras que lo estuvieron ganando si estamos evaluando y estamos viendo de que son 100.000 billeteras esto está provocando de que muchas personas vendan el Aero y como estamos viendo está valiendo más de 1.000 dólares esto significa de que está afectando directamente al proyecto al menos con 100 millones de dólares entonces estos 100 millones de dólares están haciendo que baje el precio de Aptos ahora bien esta información la van a tener en la descripción del video acerca de cómo se va a ir distribuyendo y algo que me gusta es que durante al menos el 2023 no se va a incrementar mucho el supply que va a tener a partir del año 2024 si va a incrementar bastante el supply que va a ir circulando a través de este año y durante los próximos años 2025 2016 se va a incrementar de esta manera la cantidad de monedas que van a circular en el mercado entonces bien amigos también otra cosa que les quiero comentar es que tenemos la billetera en caso de que quieran realizar alguna donación pueden realizarlo a través de esta billetera que lo van a tener en la descripción del video si es que el contenido les gusta les aportó les ayuda pueden realizar una donación a esta billetera seguramente ya vamos a estar sacando más videos para poder así aportar a su crecimiento económico entonces bien amigos esta es toda la información que les quiero compartir por este video si les gustó no se olviden de regalarme un like de suscribirse y nos estamos viendo en un próximo video nos vemos hasta luego